Hola bienvenidos al canal de WMGAZ Donde dibujaremos personajes, contenido variado, gameplays y todo eso Y en este caso vamos a dibujar un dibujo de Choco Milt O Milt Choco como le dije, me equivoque ahí Como le diga, bueno vamos a empezar con el dibujo Vamos con esta cámara rápida para no hacerlos perder tiempo Vamos Y ya hemos terminado nuestro dibujo Con el boceto y ahora vamos con el marcado Vamos Bueno ya hemos terminado el dibujo de Milt Choco Si les ha gustado más bien pegar un buen pulgar a FIFA Y suscríbanse al canal mío Y nos vemos hasta la próxima Adiós Uy, no enfocado, bueno, adiós